Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo cambiar el tiempo de bloqueo automático en Amazfit Active Edge. Pues bueno, para cambiar el tiempo de bloqueo, primero enfendemos nuestro reloj, después deslizamos hacia abajo y aquí seleccionamos ajustes, más abajo pulsamos en pantalla y seleccionamos duración de la pantalla y desde aquí ya podemos cambiar el tiempo de bloqueo, por ejemplo, vamos a poner al máximo 30 segundos y ya está. Y bueno, si os gusta el video, si esta formación ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides hacer crecer canal. ¡Hasta luego!